cómo recuperar correos que no llegaron por falta de espacio en gmail hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial para hacer esto ingresarás a la aplicación gmail y ahora irás a la parte superior derecha donde está tu foto de perfil una vez aquí en la parte de abajo verás el almacenamiento usado en este caso está en 84 por ciento cuando no recibes correos es porque tienes este almacenamiento completamente lleno simplemente lo seleccionarás y aquí podrás encontrar opciones para liberar espacio como ves podrás ver el detalle de lo que más ocupa espacio en tu cuenta de gmail en este caso son las fotos de google aquí podrás ir a liberar espacio o podrás comprar un mes de 100 gigas y podrás iniciar una prueba gratuita en este caso iré a liberar espacio ahora bajaremos iremos a cada una de estas secciones para revisar y eliminar todo lo que no necesitemos también podrás ir a google fotos desde aquí una vez hayas limpiado todo esto esperarás un poco y los correos que no te llegaron empezarán a llegar esta es la forma más sencilla para recuperar correos que no llegaron por falta de espacio en gmail y eso es todo chicos si les gustó no olviden dejar un like un comentario y suscribirse a nuestro canal nos vemos en un próximo vídeo